Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Pamela Vlogs. Y en esta ocasión venimos al Parque Francisco Menéndez de Aguachapán a preguntarle a esas cipotas y cipotes qué les gusta de su pareja actual. Pero antes no olviden de compartir y darnos su bonito like porque así podemos llegar a muchas más personas. Así que quédense a verlos. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo se llama? Bien, gracias a Dios. Es el mago Enrique Aldaña. Ok. Mire, le vengo a preguntar, ¿qué le gusta de su pareja? A mí me gusta todo. Todo, ¿cómo le cocina y todo? Sí, ajá, así es, porque nosotros vamos afuera de la casa, y me voy a dar almuerzo y tranquilo. ¿Mujer 10? Sí, así es. Muchas gracias, entonces. Y cuéntanos, ¿cómo se conocieron así? Bueno, nos conocimos de pequeños, digamos. Ella trabajando en, digamos, en casa y yo trabajando, digamos, en construcción. Y así, pues, nos veíamos así, no todos los días, pero bien, cada ocho días. Mire, y le quería a su suegra. Ahora en día se ve mucho eso de que las suegras no quieren a los yernos y a las yernas. ¿Usted se lo quería? Sí, a mí sí, gracias a Dios. Qué bueno, desde ahí se... Yo pasé nueve años de novio con ella. No es fácil. Sí, me imagino. Sí. Una relación nunca es fácil. Así es, pues sí, todo lo que es con amor, dilata. Así es. Es así, nomás, ficticio, como dicen, ¿no? Son momentarios. Hola, ¿cómo se llama? Ana Marita. ¿Qué le gusta de su pareja actual? No. ¿No tiene? No, no tengo. ¿No tiene? No, no tengo. ¿No tiene? No, no tengo. Ay, bueno. Muchas gracias, entonces. Hola, ¿cómo se llama? Ya, pregunta. No, primero contésteme cómo se llama. Es que yo mi nombre no lo doy. El macho. Es que yo mi nombre no lo doy. Ah, ok. Entonces, ¿qué le gusta de su pareja actual? ¿Qué le gusta de su esposa? Yo solo. ¡Ja! ¡GAY! Hola, ¿cómo te llamas? Roxana. Roxana. Eh, Roxana, ¿qué te gusta de tu pareja? No tengo pareja. ¡No creo! No tengo pareja. ¡Aww! La dama en el mundo de solteros ahorita, ¿va? En el mundo de solteros ahorita, ¿va? Hola, ¿cómo se llama? Porfirio González. Oh, ok. Mire, le vengo a preguntar qué le gusta de su pareja actual. Ocho horas más tarde. No, yo no le respondo. ¿No tiene pareja? ¿Cómo no? Bien. Pero, muchas características, me gusta de ella. ¿Cómo cocina? Todo, muchas cosas. ¡Qué bueno! ¿Bastante tiempo estar junto ya? Unos 26 años. ¡Uy, sí! Ya bastante. Entonces, sí, así ya hay bastantes virtudes y todo que le gusta de ella, ¿no? Sí, hay parejas. Hola, ¿cómo se llama? Gerardo. Gerardo, mire Gerardo. ¿Qué le gusta de su pareja actual? Correcto, somos casados. ¿Estás casado? Sí. ¿Qué le gusta de su esposa? Bueno, me había gustado toda la vida de ella porque era bien humilde, pero últimamente he cambiado. No lo sé, Rick. Parece falso. Ay, ¿ha cambiado por qué? ¿Por qué cree que ha cambiado? Por varias situaciones es que yo tengo unos sectores muy malos en la vida, ¿me entiendes? Ya. La bebida, no, no, ya no le hago mal, ¿me entiendes? Pero sí, por ese momento de que yo hago, a ella me cae mal lo que yo hago. Ay, ya. No, después no vuelvo a molestarla, pero sí me gusta. ¿No le gusta que tome? No le gusta acabar, no le gusta que yo tome. Ah, mire, pero así como le cocina y todo, ahí sí. Sí, diez. Últimamente ya ni me da comida. Ay, Dios santo. O sea, que el hogar ya ha arruinado. ¿Y cuánto tiempo tiene que estar juntos? Treinta años. Ay, ya treinta años, ¿verdad? Es posible que los treinta años, digo yo, que la puedo cambiar, digo yo, porque ya estoy mayor de edad, ya está mayor de edad, mis hijos ya crecieron, pero sí, yo tengo que buscar otra solución en mi hogar porque ya estoy mayor de edad y yo trabajo todavía, pero ella ya no es conforme conmigo. Ay, Dios. Dios, ¿y comienza a conquistar de nuevo? Ya no puedo. ¿Por qué dice? Es porque ya no acepta a ella. Ah. Hace mucho tiempo que viví con ella y ella ya no cree que va a cambiar yo. Ah, entonces usted piensa de que entre más tiempo van las personas, se va perdiendo. Se va poniendo más el lado del hogar, ¿me entiendes? Oye, ¿y un consejo para que eso no se enlade esa relación, ese estar casado? Bueno, yo le diría algo así al estilo, va, de que ella tiene que poner un momento, o sea, un poco de su parte para yo también de ponerme en parte y volver a cambiar de vuelta, pero ella ya no acepta. Ay, entonces sí, ahí creo que ya. Por de pronto no, pero digo yo que en el camino sale. Ah, va, entonces por si alguien lo quiere, pues ahí ya sabe, ¿verdad? Que se contacte con él. Con él. Bueno, 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 ahí está la cachada para todas esas señoritas que buscan su media naranja, pues aquí está la cachada. Recuerde que estas ofertas solo se van a encontrar en Aguachapán. Sí, se agradece. Ahí es su... Es una muchacha, va, y no que una señora. Es una señora, ya. Yo le digo, ya no quiero para formar hogar, de hacer familia, sino que para que me cuide y cuidarla yo. Ah, va, ya sabemos eso entonces. Muchas gracias, oye. Ha sido un gusto y peticiones para ustedes todas las tardes. Bueno, ¿cómo está? ¿Cómo se llama? Miguel Ángel García Girón. Oh, muy bien. Mire, le vengo a hacer la pregunta que, ¿qué le gusta de su pareja? Por el momento no tengo. Ay, no tiene pareja. ¿Y anda buscando? Pues está, si sale una por ahí, sí, ve. Ah, ya saben, ¿verdad? Ahí díganme dónde vive para que la vayan a buscar. Aquí en la colonia, regalo de Dios. Ahí está. Así que, ya saben, ¿verdad? Anda buscando. Así como vieron, en este parque hay puros solteros. Así que pendiente, porque muy pronto puedo llegar al parque de tu comunidad. Hasta un próximo video. Hasta un próximo video.